Hola, bienvenidos, bienvenidas, listos una vez más desde El Retiro para llevarles otro encuentro deportivo en un cuadrangular por el Día del Padre que les estamos llevando aquí donde se están enfrentando Ariel versus Látigo Negro, ya empezó el encuentro deportivo, ya se prepara Chulla Bola para hacer efectivo el saque, Látigo Negro está acompañado de los siguientes jugadores de Chulla Bola y de Chalá, mientras que Ariel que nos visita desde Ventanas está acompañado de Malatrasa y de Pablo y gracias al señor que me ha dado la oportunidad de estar aquí, mi espacito saluda. Así es, afición deportiva, listo, listo, desde acá de la parroquia, Retiro para llevarles una linda tarde deportiva. Así es, nuestro agradecimiento a todos. Ya se queda el marcador. El marcador, bate uno a uno, están igual. Uno a uno. Se prepara, Malatrasa, ahora se va para topar la cortita esa pelota y cae, viene por parte de Brian, más conocido como Látigo Negro. Brian versus, ¿cómo se llama muchachos? Ariel, Ariel, sí, claro que sí. Se viene ahora, se viene para castigar en forma perfecta, lo hace por parte de este muchacho como es Ariel. Ahora se prepara, hace efectivo el saque, Malatrasa, claro que sí. Ya se prepara otra vez el representativo de Brian para hacer efectivo el saque. Transmisión de José Barba Rogel y de... Sí, Tobaco, lo que le ponen los mejores videos. Claro que sí, ya estamos listos, llevándoles todas las incidencias de este gran partido. Ahí se prepara, Chulla Bola, haciendo el respectivo saque. Da la orden el árbitro, se viene ahora controlando. Controlando, Pablo, Malatrasa, eleva la pelota, el turno nuevamente. Ahora para Pablo, se eleva, Ariel, topa la pelota, se va otra vez. Brian, topa muy bien, Malatrasa. Ahora Pablo, eleva el servicio, nuevamente el turno para dejar la cortita y la pelota. Brian, claro que sí. Bate dos, recibe uno. El esféricolo mueve, Chulla Bola se prepara ahora desde el poste. Viene para pegarle en forma perfecta por parte de Ariel, el de Ventanas. Ya se prepara nuevamente el representativo de Ventanas para hacer efectivo el saque. Vendrá por parte de Malatrasa. Malatrasa, ahora para controlar, Chulla Bola lo hace con raqueta. Se prepara otra vez. Se viene Chulla Bola, ahora se prepara Chulla Bola para hacer efectivo el saque. Viene nuevamente, ahora Malatrasa con raqueta. Se viene Ariel, mala bola. Sigue subiendo el marcador, señores. Marcador. Bate tres, recibe uno. Tres, uno el marcador. Se prepara Chulla Bola para hacer efectivo el saque. Esperando que el árbitro dé la orden. Ahora se prepara Malatrasa. Chulla para recetar la pelota. El turno ahora para Brian. Que mete esa pelota con el servicio de Chulla Bola en forma perfecta. Ya se prepara otra vez. Chulla Bola para hacer efectivo el saque. El árbitro dio la orden. Ahora se viene controlando Malatrasa. Pablo eleva la pelota. Se viene ahora para meter esa pelota. Ariel que lo hace en forma perfecta cuando se había retrocedido. Echala. Nuestro agradecimiento a todos ustedes por formar parte de la familia de Coabole José Barba. Por apoyarnos viendo el contenido que le subimos. Ahora se viene en forma perfecta para colocar esa pelota Brian. Ya se prepara nuevamente Chulla Bola para hacer efectivo el saque. Ahora se viene controlando. Pablo trataba de hacerlo. Cuando también Malatrasa se preparaba. Se la quita la pelota Pablo. Y punto de bate. El punto. 4 a 1. 4 a 1. El marcador. Se viene ahora Pablo para elevar la pelota. El turno nuevamente para Brian. Se prepara Brian. La toca la pelota. Trata de llegar en forma perfecta. Pablo pero no logra alzar esa pelota. Y el punto número 5 a 1. El marcador se prepara Chulla Bola. Hace efectivo el saque. Se viene controlando. Malatrasa. Pablo que eleva. Se viene Ariel. El árbitro que está atento. Para parar esa pelota. Hasta ahí el punto número 6. Si de ver los mejores videos se trata. No te olvides de visitar Ecuador. Le dije José Barba. Síganos en diferentes plataformas. Ahora se viene nuevamente. Para pegarle. Ahí lo hacía Ariel. El de Ventanas. Cuando se había metido Chulla Bola. Pensando que la iba a topar nomás. Y el árbitro dice que es válida la acción. Da la orden el árbitro. Se viene haciendo efectivo el saque. Vino por parte de Malatrasa. Malatrasa. Topa con. Espuño la pelota. Ahora Chulla Bola eleva. Vamos a ver. Puesta por parte de Brian. Un ángulo perfecto donde nadie puede llegar. Ya se prepara Chulla Bola para hacer efectivo el saque. El árbitro que da la orden. Se viene controlando Malatrasa. Pablo eleva la pelota. Se viene ahora Ariel para pegarle. Claro que sí. El árbitro para. Punto y más punto. Siete a uno el marcador. Se prepara Chulla Bola que va a hacer efectivo el saque. Esperando que el árbitro dé la orden. Ahora se viene controlando señores. Pablo ve que la pelota es mala. Bate uno recibe siete. Si estamos bien. Claro que sí. Uno siete el marcador. Ya se prepara para hacer efectivo el saque. Vendrá por parte de Malatrasa. Claro que sí. Ahora como le pega. En forma perfecta señores. Le pegaba ahí. Brian. Brian látigo negro. Así lo apodan sus amigos. En el mundo ecuabolístico. Ya se prepara Chulla Bola para hacer efectivo el saque. Nuestro agradecimiento a toda la linda gente. Se viene ahora. Desde el poste. Ariel empuja la pelota. Chalá que trata de llegar pero no logra. Claro que sí. Gracias a mi esposita que anda conmigo. Acompañándome en cada transmisión. Se prepara ahora Malatrasa para hacer efectivo el saque. Esperando que el árbitro dé la orden. Hace efectivo el saque Malatrasa. Controla Chalá. Se va ahora para meter esa pelota. Brian con el servicio de Chulla Bola. Ya se prepara otra vez para hacer efectivo el saque. Vendrá por parte de Chulla Bola que le dice que haga barrera a Chalá. Junto a Látigo Negro. Se viene ahora Malatrasa para elevar la pelota. Ariel. Vamos a ver que llega. Claro que sí. Para pasar estaba Látigo Negro. Se viene Ariel. Topa la pelota a Chalá. Lo hace con zurda porque él es zurdo. Trata de controlar Malatrasa pero no logra. Instruye Chulla Bola a sus pupilos y le dice que hagan barrera. Se viene Pablo controlando. El turno ahora para Ariel que la jala la pelota. La va llevando. Punto señores. 9-1. El marcador se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque. Viene por parte de Chulla Bola. El turno nuevamente ahora para Ariel. El árbitro dice que es válida la acción. Cambio. Transmitimos desde la parroquia El Retiro. Acá en el cantón Santa Rosa. De la provincia de El Oro. Nuestro agradecimiento a toda la linda gente. Cordiales saludos para DJ Rea que siempre está haciendo sus buenos comentarios. Claro que sí. Ahora nuestro agradecimiento a todos los que comentan señores. El árbitro ha parado la pelota. Claro que sí. La pelota pasada. Se viene otra vez topando la pelota en forma perfecta. Chalá. Lo hace con raqueta. El turno para Brian. Empuja la pelota cuando ya se habían quedado metidos al medio los tres jugadores. Él aprovecha la ocasión para meter esa pelota y lo hace en forma perfecta. Se prepara Eduardo Macanchi. Más conocido como Chulla Bola. Ahora se prepara para hacer efectivo el saque. Se viene controlando Pablo. El turno nuevamente ahora para que Ariel le pegue. Claro que sí. Lo hace en forma perfecta. Un casi centro largo. Dio la orden el árbitro. Se viene controlando Chalá. El turno para que Chulla Bola eleve la pelota. Se viene Ariel. Tendrá que pasar mala traza solamente con raqueta. El turno otra vez para Látigo Negro. Señores. Punto a favor de Ariel. Tres nueve el marcador. Ahora se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque. Mala traza. Nadie le ha quitado el bate a Mala traza. Ahora se viene para pegarle en forma perfecta a Brian. Cuando Mala traza trataba de controlar. Pero el balón que se va despavorido. El turno nuevamente ahora para Chulla Bola. Se prepara Chulla Bola. Ahora se viene controlando Pablo. Mala traza eleva la pelota. Se viene Ariel. Pasa la pelota. Había caído cuando pensaba el látigo negro que iba a castigar a Ariel. Pero la pelota se pasa y cae. El turno nuevamente. Ahora es para Mala traza. Ahora se viene tratando de controlar Mala traza. Cuando había metido un gacho. Una bajadita en forma perfecta por parte del látigo negro. Ya se prepara nuevamente ahora para hacer efectivo el saque. Viene por parte de Chulla Bola. El turno. Ahora viene pasando la pelota. Chala que se percibe. Ahora empuja la pelota Brian. Se viene Ariel. Ariel es un cuadrangular señores. De aquí saldrá un ganador. Ya lo tenemos como ganador Alvesa señores. Ahora viene salvando la pelota. El turno nuevamente. Chulla Bola que se quedaba señores. Esa pelota debería haber acompañado Brian para que Chulla Bola la pase. Para que no se pierda la pelota. Pero Brian se queda pensando que Chulla Bola llegaba para hacer la alzada. Ahora se prepara nuevamente. Mala traza hace efectivo el saque. Se va. Brian. Brian. Látigo negro. El árbitro le para. La agarrada o el doble. Pero le para. Ah. Mala traza. Nos visitan desde ventana señores. Ahora. Se va. Chulla Bola con el bate. Ahora se viene nuevamente. Ariel. Ariel. Claro que sí. Ahora mala traza. Va a ser efectivo el saque. El turno ahora para látigo negro que se prepara. Le pasan la pelota. Se viene nuevamente. La pelota arriba. Control. ¿Qué dice el árbitro? Controla Chulla Bola. Pero el árbitro. Dice que ha estado pasada esa pelota. Ya se prepara. Chulla Bola para hacer efectivo el saque. Instruye a sus pupilos. Les dice que hagan barrera. Ya se viene desde el poste. Ariel. Para hacer una bajadita. El árbitro dice que es válida. Ya se prepara. Mala traza haciendo efectivo el saque. El turno ahora. Era para. Este muchacho como es. Látigo negro. Que mete. Y no duda. Claro. En meter esa pelota en forma perfecta. El árbitro da la orden. Mala bola. Lo busca. Al ángulo para ponerle la pelota. Se prepara. Mala traza. Hace efectivo el saque. Controla Chala. Se va ahora. Látigo negro. Le alza Chulla Bola. En forma perfecta. En forma perfecta. Y se prepara para hacer efectivo el saque. Ahí está. El que va a hacer efectivo el saque es Brian. Vamos a ver si no la bota afuera otra vez. Cortito el bate. Controla. Ahí. Vamos a ver. Claro que sí. Así tenía que ser la jugada de Nantes. Viene. Mala traza. Para Pablo. Pablo para Ariel. Y Ariel castiga en forma perfecta. Ahora viene controlando Chala. El turno para Brian. Látigo negro. Se viene otra vez Ariel. Ya se queda señores. Cambio. Va a ser efectivo el saque. Vendrá por parte del látigo negro. Que busca hacer un punto de bate. Ya se viene Ariel para pegarle. Ahora se viene. Se viene el látigo negro. Como castiga el látigo negro. Punto. 10-12 el marcador en este primer 15. Se prepara el látigo negro. Hace efectivo el saque. Viene controlando Pablo. Mala traza. Eleva la pelota. Controla con zurda. Chala. Ahora se va. Látigo negro para meter esa pelota señores. Un punto por jugarse. 11 para látigo negro. 3 para Ariel. Ahora se viene controlando Pablo. Por la 2-1. Así que vamos a ver si se definió. Sí señores. El turno nuevamente para Ariel. Se viene Ariel. Controla Chala. Se va otra vez. Látigo negro. Ya se queda. Muy alta la pelota. No tanto alta. Sino un poco metida a la red. Por esa razón ya se queda. Látigo negro. Ahora ya se va. Látigo negro que se mete por el medio. Controla. Mala traza. Se viene ahora. El árbitro le para. Claro que sí. Brian. Brian pierde la pelota. Marcador señor árbitro. Perdón. Recífico. Borrados. 4 a 5. Bate 4. Recibe borrados. 4 borrados. El marcador controla. Chala. Ahora el turno. Para pasar. Viene. ¿Qué dice el árbitro? Punto señores. Le para a Chala. Cuando pasaba. Ariel. Va a ser efectivo el saque. Mala traza. Controlando. Viene Chala. Ya se prepara. Ahora para meter esa pelota. Brian. Le hace un sombrero mexicano. A Ariel. Y Pablo. Que trata de llegar. Pero no ha logrado llegar. Va a ser efectivo el saque. Vino por parte. De. Látigo negro. Trata de controlar ahí. Látigo negro. A esa pelota que la pierde. Chulla bola. Por la resistencia. Por la fuerza que pega. Ariel. Se viene. Mala traza. Haciendo efectivo el saque. El turno para Chala. Ahora. Se va. Látigo negro. Controla Pablo. Vamos a ver si llega. Llega muy bien. Y pasa la pelota. Por parte. De mala traza. Ahora. Se viene controlando otra vez. Mala traza. Se viene nuevamente. Ariel. Para empujarla. Ahora. Desde atrás. Chala para Chulla bola. Chulla bola. Chulla bola para látigo negro. Y que se queda en la red. Látigo negro. Seis aborrados. Qué increíble. Estaba. Tres aborrados. Un punto. No puede sacar el equipo de látigo negro. Mientras el equipo de Ariel ha sacado tres puntos. Cambio señores. Qué dice el árbitro. Pasada dice el árbitro. Siete. Siete aborrados. Por aquí se genera un pequeño reclamo. Chulla bola dice que esa pelota no está pasada. El árbitro le ha parado al látigo negro. Así es. Estamos respetando la decisión señor árbitro. Hace efectivo el saque. Allá. Mala traza. Pasa la pelota. Mala traza. Se queda. No te quedes como mala traza. Visita Ecuabole José Barba. Y disfruta del mejor evento deportivo. De los mejores videos de Ecuabole. Se prepara Chulla bola para hacer efectivo el saque. Ahora se viene controlando Pablo. El turno nuevamente para Ariel que pega y castiga señores. Se viene para hacer efectivo el saque. Viene por parte de mala traza. Ya Brian se prepara. Ahora trata de controlar a Ariel pero no logra a esa pegada de Brian. Va a hacer efectivo el saque. Viene por parte de Chulla bola. Se prepara el árbitro. Da la orden. Hace efectivo el saque. Se viene controlando Pablo. Mala traza. Eleva la pelota. Ahora como pega Ariel. Pero atento a esta Chulla bola para sacar esa pelota. Señores. Se ha terminado este primer 15. Donde obtiene el triunfo Brian. Látigo negro señores. El marcador quedó 12 a 7 señores. Se viene señores el segundo 15 pitazo inicial. Se viene el látigo negro para pegarle en forma perfecta señores. Cambio. Se prepara para hacer efectivo el saque. Chulla bola. Ahora. El árbitro dio la orden. Pablo controla. Mala traza. Eleva. Se va ahora Ariel. Otra vez se viene el látigo negro. Le eleva la pelota. Ahí. Era. Chalá. Otra vez Chalá. Se viene para tratar de colocarla cortita. Pero atento estaba Pablo para sacarla. Y Ariel para meter un sendo. Gancho señores. Una senda pegada. Y nadie llega a esa pelota. Sigue el marcador. Cero por cero. Que dice el árbitro. Mala pelota señores. Ahora se prepara para hacer efectivo el saque. Chulla bola. Ya se prepara. Pablo. Para aceptar la pelota. Que increíble señores. Pasa la pelota. Se viene nuevamente. Chulla bola para elevarla. Látigo negro para pegarle. Y el árbitro que está atento. Y le para. A látigo negro la pelota. Y cambio. Sigue el marcador. Cero a cero. Se prepara. Para hacer efectivo el saque. Viene por parte de mala traza. Ahora el turno. Para Chulla bola. Que eleva con raqueta. Se viene ahora topando la pelota. Ariel. Ahí se viene para descabezarlo. Y hay un punto en el fichero. A favor del representativo de Ventanas. El turno nuevamente. Para. Mala traza. Que hace efectivo el saque. Se viene controlando Chulla bola. Ahora el turno para Ariel. Pierden la pelota señores. Ahora se viene haciendo efectivo el saque por parte de Chulla bola. Eleva la pelota. Mala traza. Trata de controlar. Sí señores. Controla mismo. Ahí. Chalá. Lo acompaña Chulla bola. Otra vez Chalá. Eleva la pelota. Se viene. Se viene. Para quedarse látigo negro. Que increíble señores. Cambio. 2-1. El marcador señores. Ahora se viene controlando. Mala traza. El turno nuevamente ahora. Para que pase. La pelota se viene. En forma perfecta señores. 3-1. El marcador. Mete esa pelota. Ahí. El representativo del látigo negro. Junto a Chalá y a Chulla bola. Nuestro agradecimiento a toda la linda gente que visita nuestra página. Ahora. Mala bola señores. Va a ser efectivo el saque. Se viene. Por parte de Mala traza. Mala bola. Mala traza. Mala bola señores. Que increíble. Se viene. Se viene para ser efectivo el saque a Chulla bola. Ya se prepara. Ahora Pablo controla. Mala traza. Eleva. Se viene para pegarla en forma perfecta. Ariel. El de ventanas. Y conecta esa pelota. Cuando había tratado de llegar a Chulla. Pero no logra contener ese balón. Por la fuerza que le pega a Ariel. Mala traza. Va a ser efectivo el saque. Se viene controlando Chulla. Con raqueta. Chulla bola. Un poco defectuosa la pelota señores. Y punto. Punto. Para el representativo de ventanas señores. Ya está. 2-3 el marcador. Se viene otra vez. Para meter esa pelota. A este muchacho como es. Látigo negro. Cuando Pablo mete la mano. Pero no logra controlar ese balón. Reiterando el resultado. Al marcador. Perdón. 3-2 el marcador. Se prepara. Otra vez. Desde el poste. Se va Ariel. Empuja la pelota. Pero el árbitro dice que es mala. La pelota. 4-2 el marcador. Ya se prepara Chulla bola. Para hacer efectivo el saque. Ahora. Se viene controlando Pablo. Mala traza. Eleva la pelota. Ariel que mete esa pelota. Aprovecha. El buen servicio que le da. Mala traza. Para meter esa pelota. Ariel. Otra vez va a ser efectivo el saque. Vendrá por parte de Mala traza. Controlando está. Ahí. Qué pegada señores. Cuando controlaba. Chala. Chulla bola. La pierde la pelota. Muy duro señores. Claro que sí. Se prepara Mala traza. Hace efectivo el saque. El turno ahora para que Chala. Eleve la pelota. Qué increíble señores. Cómo mete en forma perfecta. La pelota. Látigo negro. Sus amigos lo apodan así. El nombre de él es Brian Ordóñez. Ahora se viene controlando. Qué dice el árbitro. Mala bola. Tres, cuatro el marcador. Se viene ahora para elevar la pelota. Chalá. Esa cruzadota señores. Al poste del colocador. Brian. Señores. Qué increíble. Somos pioneros en el ecuabole. Señores. A nivel nacional. Qué increíble. Donde hemos hecho conocer a muchos jugadores. Y ahora son contratados por diferentes partes del país. Ahora ya se viene para hacer efectivo el saque. Vendrá por parte de Mala Traza. Cuando había puesto esa pelota. Ariel. Se viene ahora controlando. Chuyabola. El turno nuevamente para látigo negro. Empuja la pelota a un centro largo. Donde nadie puede llegar. Va a ser efectivo el saque. Viene por parte de Chuyabola. Trata de hacerle punto de bate a Pablo. Eleva muy bien la pelota. Mala Traza. Y aprovecha Ariel para meterla. Ahora ya se prepara nuevamente. Para hacer efectivo el saque. Mala Traza. Ahí vemos a un aficionado que les da indicaciones a los jugadores. Empuja la pelota en forma perfecta. Brian. Bajadita al medio. Donde nadie puede llegar. Se prepara. Chalá. Hace efectivo el saque. Muy cortito ese bate. Lo obliga a sacar esa pelota a Mala Traza. Pero aprovecha la ocasión Ariel. Para colocarla a esa pelota. Cuando Pablo le eleva en forma perfecta la pelota. Va a hacer efectivo el saque. Ahí viene por parte de Mala Traza. Va a poner en movimiento la pelota. El árbitro ha dado orden. Que se juegue. Ahora. Se viene. Se viene. Controlando está. Ahí Pablo. Pega la pelota en forma perfecta. Ariel. Punto. Se empata el marcador. Cuatro por cuatro. Me indica mi esposita. Igual es cuatro el marcador. Así que para los que siguen apostando. Todavía hay esperanza. No se preocupe. Va a hacer efectivo el saque. Viene por parte de Mala Traza. Ahora el turno es para Brian. Esa pelota como la cruza señores. Que increíble. Va a hacer efectivo el saque. Se prepara. Echala. Pablo controla. Mala Traza eleva. Ahora Ariel para meterla en forma perfecta. Donde nadie puede llegar. Chuyabuela se mete al medio. Adivinando ese balón. Pero. Como que lo ve. Ariel para empujar la pelota. Un poco más atrás. Donde nadie puede llegar. Y como va. Con fuerza esa pelota. Ya nadie llega. Va a hacer efectivo el saque. Vendrá por parte de Mala Traza. Controlando está. Chalá. Se viene nuevamente ahora. Para meter al medio. Le hace lo mismo casi. Como quien dice. Así yo también puedo hacer lo mismo. Ya se prepara nuevamente. Para hacer efectivo el saque. Vendrá por parte de Chuyabuela. Claro que sí. El árbitro da la orden. Pablo controla. No señores. Punto debate. Punto debate de Chuyabuela. Claro que sí. 5-4 el marcador. Se prepara. Pablo. Para recetar la pelota. El turno nuevamente ahora. Para Ariel. Controla Chuyabuela. Se viene el látigo negro. Para meterla. Punto señores. 6-4 el marcador. Se prepara Chuyabuela. Para hacer efectivo el saque. Transmitimos desde. La parroquia. El retiro. Del cantón Santa Rosa. Ariel lo observa. Chalá. Que da dos pasos hacia atrás. Y le coloca la pelota. Lo hace en forma efectiva. Ahí se prepara nuevamente. Mala traza. Para hacer efectivo el saque. Se viene controlando. Chalá. El turno nuevamente para Brian. Esa pelota le pasan. Se viene Ariel. Otra vez. Controla. Chalá. Eleva la pelota. Chuyabuela. Y para meterla. Está Brian. Esa pelota cortita. Una pequeña bajadita. Como un gancho nomás. Pero técnico. Y así viene otra vez. Para hacer efectivo el saque. Viene por parte de Chuyabuela. ¿Pidió? ¿Llego el árbitro? Claro que sí. Un momento dice. Ahora sí. Qué increíble señores. Punto debate. De Chuyabuela. Punto señores. Recibe cuatro. Siete cuatro el marcador. Nuestro agradecimiento al Dios eterno. Al Dios todopoderoso. Al soberano. Al altísimo. Por darnos la ocasión de estar otra vez. Aquí en estas canchas. Controlaba. Mala traza. Pasa la pelota. Se viene controlando Chalá. El turno nuevamente para Brian. Pero pasa la pelota. Ariel. Que se apercibe. Otra vez. Se viene. Para empujarla. Brian. Ariel. Se queda Ariel. Punto y más punto. Ocho cuatro. Ocho cuatro el marcador. Se prepara para hacer efectivo el saque. Viene Chuyabuela. Que pone en movimiento el esférico. Controla. Mala traza. Ahora se va. Ariel. Ariel empuja la pelota. Se había quedado Chuyabuela. Cubriendo la espalda. De látigo negro. Que se quedaba un poco metido. Se prepara nuevamente. Para hacer efectivo el saque. Ahí está Mala traza. Claro que sí. Se viene controlando nuevamente. Allá. Chalá. Trata de controlar. Eh. Mala traza esa pelota. Pero no logra. Saludos cordiales para toda la linda gente. A lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana. Nuestro agradecimiento a todos. Metid esa pelota. Cuatro ocho el marcador. Se viene controlando Chalá. Otra vez el turno para látigo negro. Controla. Allá. Ariel. Empuja la pelota. Eh. Ahí era Chalá. Claro que sí. Estaba viendo si caía esa pelota. Ahora, ahora. Se viene, se viene. Controlando con raqueta. Claro que sí le metemos la mano, señores. Porque venía directo a la cámara. Pero gracias le damos al altísimo que no permitió que nuestra cámara caiga por el piso. Ahora se viene controlando el Chalá. El turno nuevamente para Brian. Chuyabó le lleva la pelota. Controla. Mala traza. El turno ahora para Ariel que mete esa pelota. Punto. 6-8 el marcador. Se prepara. Mala traza otra vez. Hace efectivo el saque. Controla Chalá. Se viene nuevamente. Chuyabó le lleva la pelota. Trata de controlar Pablo, pero no llega. Ahora. Se va. Ariel le pasa la pelota. Se viene nuevamente. Ahora. Otra vez. Vamos a ver. Quién coloca. Cuál. Deja caer la pelota. Él. Atento estaba para meter esa pelota. Allá látigo negro. Ahí está nuestro amigo Franio. Claro que sí. Una leyenda del ecuavole. Franio Rodríguez. Ahora se prepara nuevamente. Látigo negro. Pues taza señores. Pues taza. Ahora se prepara. Hace efectivo el saque. Chuyabóla. El turno para Ariel. Ariel le pasa la pelota. Se viene látigo negro. Ahora pasando estaba la pelota. Se viene otra vez. Látigo negro para empujar la pelota. Y que dice el árbitro. Se queda látigo negro. Va a ser efectivo el saque. Vendrá por parte de Mala Traza. El turno para que empuje la pelota. Brian ese centro largo. Y el árbitro que dice. Que ha estado pasada la pelota. Le para. Y punto para el representativo de Ventanas. 7-9 el marcador en este. Segundo 15. Se viene otra vez. Látigo negro para meter esa pelota. Cuando trataba Ariel de cerrar. 9-7 el marcador. Va a ser efectivo el saque. Chuyabóla. Se va ahora Ariel. El de Ventanas. Trata de controlar Chuyabóla. Pero no logra. Va a ser efectivo el saque. Viene por parte de Mala Traza. Controlando está Chalá. El turno nuevamente. Para Brian. Eleve esa pelota. Ahí Chuyabóla. Brian cruza. Al poste del colocador. En forma de gancho. Y la pelota que se pierde. En las manos de Ariel. Va a ser efectivo el saque. Chuyabóla. Mala Traza controla. Se va Pablo para elevar la pelota. Chalá. Trataba de llegar. Pero como que se resbala. Y no llega. Mala Traza. Hace efectivo el saque. Controla Chuyabóla. Con raqueta. Se viene desde atrás. Empujando la pelota. Echala. Solo tuvo que pasar con raqueta Brian. Otra vez se viene Brian. Controlando. Y pegándole. Ahora también controla Mala Traza. Si viene Chuyabóla controlando. Vamos a ver. ¿Quién? Deja caer la pelota, señores. ¿Cuáles son los que disputan el final del cuadrangular? 8-9 el marcador, señores. Estamos en un cuadrangular. De aquí saldrá un ganador. Para que se enfrente a Elvesa, señores. Otra vez se viene tratando de controlar Mala Traza. Pero no logra. Va a ser efectivo el saque. Viene por parte de Chuyabóla. Ahora el turno para Ariel. Se prepara Ariel para meterla. Lo hace en forma perfecta. Aprovecha el servicio de Pablo. Y coloque esa pelota. Claro que sí. Nuestro agradecimiento a toda la linda gente. A lo largo de nuestra patria ecuatoriana. Y cómo no decir. Pues a nuestros compatriotas. Que nos honran con la gran sintonía. Por diferentes partes del mundo. Ahora se viene controlando Pablo. El turno otra vez. Para Látigo Negro. Empuja la pelota. Controla Ariel. Ahora se va Ariel para meterla, señores. ¿Qué dice el árbitro? Empataron o no. 9-9 el marcador. Claro que sí. Ahora se prepara nuevamente. Para hacer efectivo el saque. Vendrá por parte de Mala Traza. Que botea el balón. El árbitro da la orden. Se viene haciendo efectivo el saque. Nuevamente viene ahora Látigo Negro. Látigo Negro ya ganó el primer 15, señores. Ahora esperando. Ganar el segundo 15. Para disputar este partido. Con el Besa. O sea sería la final en este caso. Ahora se viene controlando. Mala Traza. Ariel. La mete esa pelota cuando chulla bola. Trata de adivinarla. Va a ser efectivo el saque. Vendrá por parte. De Mala Traza. Que botea la pelota ahí. Y el árbitro que dice jueguen muchachos. Controla. Ahí chulla bola. Chalá. Empuja la pelota. Para que Brian la mete en forma perfecta. Al medio, señores. En medio de los tres. Nadie puede llegar a esa pelota. Se prepara otra vez. Chulla bola. Que va a ser efectivo el saque. El árbitro da el pitazo. Ahora se viene controlando Mala Traza. El turno para que Pablo eleve la pelota. Y aprovecha la ocasión. Ariel. El de Ventanas. Para meter esa pelota. Ahora se prepara. Mala Traza. Haciendo efectivo el saque. Controla. Chalá. Chulla bola. Eleva. Controla otra vez. Ahí Mala Traza. Le pega. Que dice el árbitro. Mala bola. Mala bola o topó. Topó la red. Claro que sí. Eso es lo que señala el árbitro. Se prepara Chulla bola. Para hacer efectivo el saque. El árbitro que dice. Jueguen muchachos. Se viene controlando Mala Traza. El turno ahora para Ariel. Que topa la red. Punto, señores. Salieron, señores. De ese. De ese nueve. Claro, ese nueve. Claro, nueve estaban. Sí, señores. Se viene el bate por parte de Chulla bola. Que hace efectivo el saque. Ahora el turno. Para Ariel. Que se prepara desde el poste. Empuja la pelota. En un ángulo perfecto. Donde nadie puede llegar. Ya que le había pegado. Duro a la pelota. Duro a la pelota, señores. Ya se prepara otra vez. Para hacer efectivo el saque. Viene por parte de Mala Traza. Controlando bien la pelota. Ahí la pelota en alto. Cuando controlaba. En forma perfecta. Chalá. Pero. Pero. Va Brian que aprovecha la ocasión para meter esa pelota. Se va otra vez. Haciendo efectivo el saque. Viene por parte de Mala Traza. El turno ahora para Ariel que se eleva. Pierde la pelota. El látigo negro. Y el marcador. 10 a 11. Claro que sí. Por un poquito, señores. Se los alcanzan. Un punto para alcanzar. Para alcanzarlo sería por parte de Ariel. Y un punto para ganar este partido. Por parte del látigo negro. Se viene para hacer efectivo el saque. Viene por parte de Mala Traza. Controla Chalá. El turno para Chulla Bola. Eleva la pelota. Viene Brian para meter. Buena bola, dice el árbitro. Ahí señaló. Ahora se viene haciendo efectivo el saque. Látigo negro. Se va. Ariel le pasa la pelota. Parece que esto termina. Parece que esto termina, señores. Y el árbitro dice que ha estado pasada la pelota. Le para a Brian cuando pensábamos que ya terminaba este encuentro deportivo. 10 a borrados. Se viene controlando Chulla Bola. Lo hace con raqueta. El turno ahora para Brian que mete un centro largo. Perfecto, señores. Donde no puede llegar Ariel que se preparaba. Ariel de Ventanas. Ahora se prepara nuevamente Chulla Bola. Hace efectivo el saque. El saque controla. Mala traza el turno para que Pablo eleve. Cambio. Cambio, señores. Ya se prepara para hacer efectivo el saque. Viene por parte de Mala traza. El árbitro dio la orden. Controla Chalá. Se viene ahora nuevamente Ariel. Ariel era el que trataba de controlar ahí. Mala traza cuando Ariel se había metido. Ahora va a hacer efectivo el saque. Vendrá por parte de Chulla Bola. Controlando estaba ahí. Mala traza. Ahora controla Chulla Bola. Se viene para pasar esa pelota. El zurdo Chalá. Ahora Ariel para meterla. Claro que sí. Está muy duro ese punto, señores. Parece que se van a ir a la colorada. Bueno, no sabemos. Pero esperemos, señores, todavía. Va a ser efectivo el saque. Ya mueve la pelota por parte de Mala traza. Chalá eleva la pelota que dice el árbitro. Pero, señores, se empate el marcador. 11, perdón, 10 a 10. ¿Cómo estamos? 11 a 11. Ah, no, borrados a borrados. Sí, claro que sí. Sí, porque le faltaba un punto para ganar a este muchacho como es a Brian. Se jugarán dos puntos a lo mejor. No han dicho nada. Se viene ahora Brian para sacar el cambio. ¿Qué dice? Solo tendrá que pasar una mala traza. Sí viene controlando Brian, Brian, Brian. Látigo negro. Ahora, por poco le lleva la cabeza a Pablo, el de Ventanas. Descomunicamos que se juegan dos puntos más. Están empatados 11 a 11. En antes se jugaban 15 puntos. Hoy solamente se juegan 12 puntos en el ecuabole. El árbitro para. Parece que la pelota estuvo pasada. Claro que sí, el árbitro ve desde abajo. Un punto por jugarse para Brian. Con su orden, señor. Da la orden el árbitro. Controla mala traza. Ahora se va para meter esa pelota que dice el árbitro, ¿no? Controla nuevamente cuando la había segundiado. Ahí la pelota, señores. Se acaba este 15 y este partido a la vez. Y ganó Brian. Será hasta el próximo video. En el último sabremos el ganador de este cuadrangular. Sí, señores. Gracias a todos.